Una historia en la que en carne y barrera hace un recorrido por el camino de lo no conseguido. Las relaciones que comienzan como un juego, pero que en algunos casos son la reivindicación femenina del lugar que les corresponde a esas mujeres que fueron educadas para olvidar los propios sueños y cumplir las reglas que otros dictaban. Ana y Víctor relatan una misma historia, cuando el pasado regresa y las ansias de vivir se instalan, a una edad socialmente no permitida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!